¿Quién obtuvo más visibilidad? ¿Podría haber mejorado su figuración? Sobre esto conversamos con Rosario Marín, del Partido Republicano, quien fuera tesorera del gobierno de los Estados Unidos. Vamos hasta Huntington Park, en California. Pues, a ver, por un lado, agradecida de que el expresidente Trump no se dignó llegar a lo que para nosotros los republicanos, de aquellos que honrábamos la memoria y honramos la memoria del presidente Reagan, qué bueno que no se presentó, porque ese lugar es sacrosanto para nosotros. Y él en nada, en nada se parece al presidente Reagan. No gobernó como él, no actuó como él, no respetó la ley como él. Entonces, qué bueno que no se presentó. Pero, por otro lado, César, fue un ejercicio en mi concepto completamente completamente innecesario. ¿Por qué? Porque todos los que están ahí están peleándose por las migajas de un debate que en realidad ni fue debate. Porque el que debería haber estado ahí y cobardemente no se presentó porque no quiere que alguien le eche en cara a todos los errores de su gobierno, ¿no? Entonces, pues no se presenta. Y lo que vemos ahí fue un despliegue de personas que están tratando de ir por el segundo lugar. En mi concepto, la que ganó el debate fue Nikki Haley, pero ese es en mi concepto. ¿Por qué dice usted eso de la ex embajadora Haley? Sí, bueno, porque, mira, ella es una persona que trabajó, bueno, que fue primeramente gobernadora de un estado republicano y que lo hizo bien. Relativamente, yo creo que ella salió de su gobernación muy, muy, muy bien. Entonces, eso incluso por eso, una estrella brillante que era dentro del partido republicano, por eso, este, el expresidente la nombró a ir a las Naciones Unidas. Yo creo que ella tiene la experiencia doméstica y también la internacional, por esa posición en las Naciones Unidas, de poder debatir con todo lo que estaban ahí, y ciertamente, y ciertamente, resaltar la ignorancia o la inocencia, este, de un candidato que también es como ella, de ascendencia hindú, que era Vivek, es Vivek. Este señor dijo, por cierto, que estaba de acuerdo con el presidente Trump en que se debería quitar la nacionalidad a los que nacen en Estados Unidos, pero son hijos de personas de otros países. Eso no es como dispararse en el pie él mismo, no es como absurdo. No, lo ha, dice ciertas sandeces en realidad, Vivek obviamente es muy nuevo en esto, es un neófito, no sabe nada, y lo que está haciendo, eso lo hace para capturar votos de la ultraderecha. En inglés dice un bug whistle, es estar llamando a los perros para que se vayan con él. Pero la realidad del caso, eso le afectaría muchísimo en una elección general. Esto ya está definido, hay personas que promueven esto, en realidad no son personas serias, que en realidad creen que con ese tipo de propuestas van a ganar la presidencia. Gracias. 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 Gracias.